Comencemos citando el Salmo 23 en su totalidad. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este Salmo captura la esencia de lo que significa confiar plenamente en Dios, tanto en los momentos de paz como en los de angustia. A continuación, exploraremos diez temas fundamentales en el Salmo 23, cada uno relevante para comenzar el día con la confianza de que Dios está contigo. El primer tema del Salmo 23 es el reconocimiento de Dios como nuestro pastor. David comienza declarando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación inicial nos ofrece una poderosa imagen de dependencia y cuidado. Como ovejas bajo el cuidado de un pastor, nosotros dependemos completamente de Dios para nuestra provisión, protección y guía. La figura del pastor no es sólo la de un líder distante, sino la de alguien que está íntimamente involucrado en el bienestar de sus ovejas. Comenzar el día reconociendo a Dios como nuestro pastor significa, confiar en que Él tiene el control y nos cuidará en cada detalle de nuestras vidas. El papel del pastor en la vida de una oveja es fundamental. Las ovejas no pueden sobrevivir sin un pastor que las guíe hacia el pasto, las proteja de los depredadores y las lleve a fuentes de agua fresca. De la misma manera, nosotros no podemos navegar por la vida sin la guía de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre y peligro, saber que Dios es nuestro pastor nos da seguridad. Él nos cuida, nos guía por el camino correcto y nos protege de todo mal. Además, el hecho de que nada me faltará subraya la provisión de Dios. Esto no significa que siempre tendremos todo lo que deseamos, sino que tendremos todo lo que necesitamos. Dios, como buen pastor, sabe lo que es mejor para nosotros y siempre proveerá lo necesario para nuestras vidas. En lugar de preocuparnos por lo que el día pueda traer, podemos confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos para enfrentar cada desafío. Este tema también nos invita a vivir con gratitud. Cuando reconocemos a Dios como nuestro pastor y confiamos en que Él proveerá para nuestras necesidades, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva de agradecimiento. Cada bendición, grande o pequeña, es un recordatorio del cuidado fiel de Dios en nuestras vidas. Comenzar el día con gratitud transforma nuestra actitud, permitiéndonos caminar con paz y confianza. Finalmente, este tema nos desafía a ser seguidores fieles de nuestro pastor. Si Dios es nuestro pastor, entonces nuestra responsabilidad es seguir su guía. Las ovejas que confían en su pastor los siguen con confianza, sabiendo que Él las llevará por el mejor camino. De la misma manera, estamos llamados a seguir a Dios con una fe confiada, sabiendo que Él nos guiará por caminos de justicia y bendición. El segundo tema en el Salmo 23 es el descanso en la provisión de Dios. David escribe, En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta imagen evoca un profundo sentido de paz y tranquilidad. Los delicados pastos y las aguas de reposo representan la provisión abundante y el descanso que encontramos en Dios. No importa cuán agitado sea nuestro día, cuando comenzamos recordando que Dios nos ofrece un descanso divino, podemos enfrentar cualquier desafío con una sensación de paz. El descanso que Dios nos ofrece no es sólo físico, sino también espiritual. Vivimos en un mundo que a menudo nos impulsa a estar siempre ocupados, siempre en movimiento. Sin embargo, el Salmo 23 nos invita a detenernos y descansar en Dios. Como ovejas, necesitamos ese tiempo de quietud, donde nuestras almas pueden ser renovadas y refrescadas por la presencia de Dios. Este es un recordatorio de que no podemos hacerlo todo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el reposo que sólo Dios puede ofrecer. Además, las aguas de reposo nos hablan de la paz que encontramos en la presencia de Dios. Aguas tranquilas contrastan con las aguas turbulentas de la vida. En un mundo lleno de caos, Dios nos guía a aguas de paz, donde nuestras almas pueden ser renovadas. Comenzar el día junto a estas aguas de reposo significa buscar a Dios desde el principio, pidiendo su paz y su guía en cada decisión que tomamos. Este tema también nos recuerda la importancia de la confianza. Las ovejas no se preocupan por dónde encontrarán su próximo pasto o agua, confían en que el pastor las llevará a esos lugares. De la misma manera, nosotros estamos llamados a confiar en que Dios nos proveerá lo que necesitamos para nuestras vidas. Al confiar en su provisión, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad, sabiendo que Él siempre nos cuida. El tercer tema importante del Salmo 23 es la restauración del alma. David dice, Confortará mi alma. Aquí vemos cómo Dios no sólo provee para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestras necesidades emocionales y espirituales. La vida puede ser agotadora, y a menudo nuestras almas se sienten cansadas o heridas por las pruebas que enfrentamos. Sin embargo, Dios es quien restaura nuestra alma, trayendo consuelo y renovación a nuestras vidas. Esta restauración no es sólo un alivio temporal, sino una renovación profunda. Cuando nuestras almas están quebrantadas o cansadas, Dios es quien nos conforta y nos da la fuerza para seguir adelante. Este proceso de restauración implica sanidad, renovación y fortaleza espiritual. Comenzar el día recordando que Dios es quien restaura nuestras almas nos da la seguridad de que importa lo que enfrentemos, siempre encontraremos consuelo y renovación en su presencia. Además, la restauración del alma es un recordatorio de la compasión y el amor de Dios. Él no sólo nos guía, sino que también se preocupa por nuestra salud espiritual y emocional. Cuando nos sentimos abrumados o desanimados, Dios es quien nos consuela y nos renueva, ofreciéndonos un nuevo comienzo cada día. Esta es una promesa que nos da esperanza y fuerza, sabiendo que no tenemos que cargar nuestras cargas solos. Este tema también nos desafía a buscar la restauración en Dios en lugar de en las cosas del mundo. A menudo, buscamos consuelo o alivio en las cosas materiales o en las distracciones, pero sólo Dios puede restaurar verdaderamente nuestras almas. Al buscar Su presencia y Su paz, encontramos una renovación que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Este es un recordatorio de que nuestras almas necesitan a Dios para ser completamente restauradas y renovadas. El cuarto tema clave en el Salmo 23 es la guía divina en la vida. David declara, Me guiará por sendas de justicia por amor de Su nombre. Aquí vemos cómo Dios no sólo nos cuida y nos restaura, sino que también nos guía por el camino correcto. Las sendas de justicia son el camino de la rectitud, el camino que nos lleva a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Comenzar el día pidiendo la guía de Dios es esencial para caminar en Su voluntad y vivir de manera justa. La guía de Dios no es arbitraria. Él nos guía por amor de Su nombre. Esto significa que Su guía está basada en Su carácter y en Su compromiso con nosotros. Dios es justo, fiel y amoroso, y Su guía siempre reflejará estos atributos. Cuando confiamos en Su guía, podemos estar seguros de que nos llevará por el camino que es mejor para nosotros, el camino que nos acercará más a Él y a Su propósito para nuestras vidas. Este tema también nos invita a buscar activamente la guía de Dios en nuestras decisiones diarias. A menudo, enfrentamos decisiones difíciles que pueden parecer confusas o inciertas. Sin embargo, cuando buscamos la guía de Dios, Él nos llevará por el camino correcto. Esto requiere una actitud de humildad y dependencia, reconociendo que necesitamos la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas. La guía de Dios también es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro viaje. Dios, como buen pastor, está siempre con nosotros, guiándonos por el camino de la justicia. A veces, el camino puede parecer oscuro o incierto, pero podemos confiar en que Dios nos llevará por la senda correcta. Su guía nos da seguridad y dirección, sabiendo que estamos caminando en Su voluntad. Finalmente, este tema nos desafía a vivir con integridad y justicia. Si Dios nos guía por sendas de justicia, entonces nuestra responsabilidad es caminar en ellas. Esto significa vivir de acuerdo con los principios de Dios, haciéndolo correcto incluso cuando es difícil. Al buscar la guía de Dios y seguir Su camino, vivimos de manera que refleja Su justicia y Su verdad en el mundo. El quinto tema central del Salmo 23 es la presencia de Dios en tiempos de oscuridad. David dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí vemos una de las promesas más poderosas del Salmo, la presencia constante de Dios, incluso los momentos más oscuros de la vida. El valle de sombra de muerte representa las pruebas, los desafíos y los momentos de sufrimiento que todos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, en medio de ese valle, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos fuerzas para seguir adelante. Este versículo es un recordatorio de que, aunque la vida pueda llevarnos a lugares oscuros, la presencia de Dios nos sostiene. Su promesa de estar con nosotros elimina el miedo, porque sabemos que no enfrentamos nuestras pruebas solos. La vara y el callado del pastor son símbolos de su protección y guía, recordándonos que Él nos cuida en todo momento. La promesa de la presencia de Dios en el valle de sombra de muerte es uno de los mayores consuelos que podemos tener como creyentes. Todos enfrentamos momentos de dolor, incertidumbre o temor, pero saber que Dios está con nosotros transforma completamente como los enfrentamos. Su presencia nos infunde valor y nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles, no estamos abandonados. El Salmo 23 nos invita a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios camina con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Este versículo también subraya la idea de que el miedo no tiene poder sobre nosotros cuando Dios está presente. David dice, No temeré mal alguno, no porque no haya peligro, sino porque sabe que la presencia de Dios es suficiente para disipar el temor. El miedo es una de las emociones más paralizantes que podemos experimentar, pero cuando nos damos cuenta de que Dios está con nosotros, el miedo pierde su fuerza. Comenzar el día recordando que Dios está a nuestro lado, incluso los desafíos, nos da la confianza para enfrentar cualquier cosa que venga. El valle de sombra de muerte también simboliza las pruebas inevitables de la vida. A veces, nuestras dificultades parecen abrumadoras, como si estuviéramos caminando por un valle oscuro sin salida. Sin embargo, este Salmo nos asegura que no estamos caminando solos. Dios está presente en cada paso del camino, y Su vara y Su callado nos guían. Esto nos recuerda que, aunque no podamos ver el final de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios sabe a dónde nos está llevando. Además, el hecho de que Dios esté con nosotros en los valles oscuros es una promesa de que el sufrimiento no es el final. El valle es sólo una parte del camino, no nuestro destino final. Dios está con nosotros para guiarnos a través de las dificultades y llevarnos a un lugar de paz y restauración. Esta es una verdad que nos llena de esperanza, sabiendo que nuestras pruebas no son permanentes y que Dios nos llevará a través de ellas con Su amor y cuidado. Finalmente, este tema nos desafía a vivir sin temor, confiando la presencia de Dios en cada situación. Si Dios está con nosotros, entonces no hay nada que temer. Podemos enfrentar cada desafío con valentía, sabiendo que no estamos solos. Este tipo de confianza nos permite caminar por la vida con una actitud de esperanza y paz, incluso en medio de las pruebas más difíciles. El sexto tema en el Salmo 23 es la provisión de Dios en medio de la adversidad. David dice, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí vemos cómo Dios no sólo nos cuida en tiempos de paz, sino también en medio de la adversidad. Aun cuando estamos rodeados por enemigos o dificultades, Dios provee para nuestras necesidades y nos bendice abundantemente. La imagen de una mesa preparada en presencia de los enemigos es poderosa. Nos muestra que, aunque estemos rodeados por circunstancias difíciles, Dios no sólo nos protege, sino que también nos bendice en medio de ellas. Esta es una imagen de provisión en medio de la adversidad. Aunque el mundo a nuestro alrededor pueda ser hostil, Dios cuida de nosotros y nos provee todo lo que necesitamos, tanto física como espiritualmente. Este versículo también nos habla de la abundancia de las bendiciones de Dios. David dice, Mi copa está rebosando, lo que indica que Dios no sólo nos da lo suficiente, sino que nos bendice con abundancia. La unción con aceite simboliza la bendición y el favor de Dios, recordándonos que somos cuidados y amados por Él. Incluso en medio de los momentos difíciles, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, bendiciéndonos y dándonos más de lo que necesitamos. Además, este tema nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre la adversidad. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, podemos sentirnos abrumados o desanimados. Sin embargo, el Salmo 23 nos muestra que Dios está presente, incluso en esos momentos, y que Él puede bendecirnos en medio de nuestras pruebas. En lugar de centrarnos en nuestros problemas, podemos centrarnos en la provisión y el cuidado de Dios. La imagen de la copa que rebosa también nos invita a compartir las bendiciones que hemos recibido de Dios. Cuando somos bendecidos con abundancia, no es sólo para nuestro beneficio, sino para que podamos bendecir a otros. Al comenzar el día reconociendo las bendiciones de Dios en nuestras vidas, también debemos estar dispuestos a compartir esas bendiciones con quienes nos rodean, extendiendo el amor y la provisión de Dios a los demás. El séptimo tema clave en el Salmo 23 es la bondad y la misericordia de Dios que nos acompañan. David concluye el Salmo diciendo, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una declaración de confianza en el cuidado continuo de Dios. La bondad y la misericordia no son sólo bendiciones temporales, sino que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Dios no nos abandona en ningún momento, y Su amor y cuidado están siempre con nosotros. La imagen de la bondad y la misericordia siguiéndonos nos da la seguridad de que no importa a dónde vayamos, Dios está con nosotros. Estas dos características del carácter de Dios son fundamentales en nuestra relación con Él. Su bondad nos provee todo lo que necesitamos, y Su misericordia nos perdona y nos restaura cuando fallamos. Este versículo es un recordatorio de que estamos rodeados por el amor de Dios en todo momento. Además, este tema nos invita a vivir con gratitud y confianza. Cuando sabemos que la bondad y la misericordia de Dios nos siguen cada día, podemos enfrentar la vida con una actitud de gratitud. Cada nuevo día es una oportunidad para experimentar el amor y la provisión de Dios. Incluso en los momentos difíciles, podemos confiar en que la bondad y la misericordia de Dios estarán con nosotros, dándonos lo que necesitamos para superar cualquier desafío. Este versículo también nos habla de la fidelidad de Dios. Su bondad y misericordia no son algo que viene y va, son constantes y duraderas. Dios es fiel a Su promesa de cuidarnos y estar con nosotros, y podemos confiar en que Su amor nunca fallará. Esto nos da la seguridad de que, no importa lo que enfrentemos, siempre podemos contar con el cuidado y la presencia de Dios en nuestras vidas. El octavo tema en el Salmo 23 es la promesa de la eternidad con Dios. David dice, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es una declaración final de esperanza y seguridad en la presencia eterna de Dios. La casa de Jehová representa la presencia de Dios, y la promesa de morar allí para siempre nos da la certeza de que, no sólo estamos acompañados por Dios en esta vida, sino que también estaremos con Él en la eternidad. La promesa de morar en la casa de Dios para siempre es una fuente de esperanza para los creyentes. No importa lo que enfrentemos en esta vida, tenemos la seguridad de que nuestro destino final es estar en la presencia de Dios. Esta es una verdad que nos da paz y nos permite vivir con una perspectiva eterna. Sabemos que nuestras dificultades actuales son temporales y que un día estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de Su amor y Su paz para siempre. Este tema también nos invita a vivir con una perspectiva celestial. A menudo, es fácil quedar atrapados en las preocupaciones y desafíos de la vida diaria, pero el Salmo 23 nos recuerda que nuestra verdadera morada está en la presencia de Dios. Al comenzar el día, podemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir con los ojos puestos en la eternidad, recordando que esta vida es sólo una parte de nuestro viaje hacia nuestra morada eterna con Él. Además, la promesa de morar en la casa de Jehová para siempre nos da la seguridad de que no estamos solos. Dios está con nosotros ahora y estará con nosotros por toda la eternidad. Esta verdad nos permite enfrentar cada día con una confianza inquebrantable, sabiendo que nuestro destino final es estar con Dios en Su presencia. Esta es una promesa que nos llena de paz y gozo, sabiendo que nada puede separarnos de Su amor. El noveno tema del Salmo 23 es la confianza en la protección de Dios. A lo largo de todo el Salmo, David escribe cómo Dios protege y cuida de sus ovejas. Desde guiar por sendas de justicia hasta proteger en el valle de sombra de muerte, vemos una imagen de un Dios que está constantemente vigilando y protegiendo a Su pueblo. Comenzar el día recordando la protección de Dios nos da la confianza de que, pase lo que pase, estamos seguros en sus manos. La protección de Dios no sólo es física, sino también espiritual. Él nos protege de los peligros que no podemos ver, guiándonos por el camino correcto y manteniéndonos firmes en nuestra fe. Al confiar en Su protección, podemos enfrentar el día con valentía, sabiendo que no estamos solos y que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. Este tema también nos invita a vivir con una actitud de confianza y seguridad. En lugar de preocuparnos por lo que pueda salir mal, podemos confiar en que Dios está con nosotros, protegiéndonos y cuidándonos en cada situación. Esta confianza nos libera del temor y nos permite vivir con paz, sabiendo que estamos bajo la protección constante de nuestro Pastor celestial. Además, la protección de Dios nos da la libertad de caminar por la vida con valentía. Sabemos que, aunque enfrentemos desafíos, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Esta confianza en Su protección nos permite vivir con propósito, sabiendo que estamos bajo Su cuidado en todo momento. El décimo tema clave del Salmo 23 es la guía constante de Dios en nuestra vida diaria. Desde el principio del Salmo, vemos cómo Dios guía a Su pueblo como un pastor guía a sus ovejas. Esta guía no es algo que sucede una sola vez, sino que es una dirección constante a lo largo de nuestras vidas. Comenzar el día buscando la guía de Dios nos asegura que estamos caminando en Su voluntad y siguiendo el camino correcto. Dios nos guía no sólo en los grandes momentos de la vida, sino también en los pequeños detalles del día a día. Al buscar Su guía en cada decisión, podemos estar seguros de que estamos caminando en el camino de la justicia. Esto nos da paz y confianza, sabiendo que no estamos caminando solos, sino que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Este tema también nos invita a vivir con una actitud de humildad y dependencia. Reconocer que necesitamos la guía de Dios en nuestras vidas nos mantiene humildes, sabiendo que no podemos hacerlo todo por nuestras propias fuerzas. Al buscar Su guía, demostramos nuestra dependencia de Su sabiduría y Su voluntad en nuestras vidas. La guía de Dios también nos protege de tomar decisiones equivocadas o de desviarnos del camino correcto. Al buscar Su dirección, evitamos los errores y las trampas que podrían apartarnos de Su voluntad. Esto nos da seguridad en nuestras decisiones, sabiendo que estamos siguiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Finalmente, este tema nos recuerda la importancia de buscar la guía de Dios en la oración y la meditación en Su Palabra. Al comenzar el día buscando Su dirección, estamos reconociendo nuestra necesidad de Su sabiduría y Su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Este es un recordatorio de que, cuando buscamos a Dios, Él siempre está dispuesto a guiarnos y dirigirnos por el camino correcto. En resumen, el Salmo 23 es una fuente inagotable de consuelo, confianza y esperanza para los creyentes. A través de sus poderosas imágenes, David nos muestra cómo Dios es nuestro pastor, que nos cuida, nos guía y nos protege en cada aspecto de nuestras vidas. Al comenzar el día meditando en este Salmo, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en todo momento. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos.